Sin Dios, sin Rey y sin Nación Sin Dios, sin Rey y sin Nación Desde el nuevo mundo, la perfección Ni luz, ni guía, ni miedo y temor Abismo y vacío, la perfección Ciegos los pasos, sorda, lejanía Arde el asfalto sin más Quedan atrás las conductas prohibidas Aquí nadie te juzgará Reina el silencio, en plena anarquía Tú déjate seducir Ven y adopta nuestra forma de vida La muerte te susurrará Sin Dios, sin Rey y sin Nación Es el nuevo mundo, la perfección Ni luz, ni guía, ni miedo y temor Abismo y vacío, la perfección Tiempos de guerra, en tierras baldías Elige tu condición Saca tu rabia, venganza divina Somos carne y hueso y polvo algún día Sin Dios, sin Rey y sin Nación Es el nuevo mundo, la perfección Ni luz, ni guía, ni miedo y temor Abismo y vacío, la perfección Hahahaha Ha, 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 ha T98 La oscuridad me abraza, me oprime y me arrastra Congela mis sentidos y me empuja hasta el filo del caos Del caos, del caos y la destrucción Del caos, del caos, del caos y la destrucción ¡El caos!